Un ambiente formidable en la cual pues nada más queda recuerdos, ahora pues aquí está Enrique Carranza, no nos deja mentir cuando únicamente teníamos un solo policía, un solo policía para todo el pueblo porque no había problemas, únicamente cuando se robaban un guajolonte de un canario ese era lo único que había llegado, el difunto Emilio, Emilio Patudo lo decíamos así, su papá en tuerca, se la viene para descanse llegaba en su bicicleta y sin frenos, la frenaba con su zapato la bicicleta y se solucionaba, todo era tranquilo pero pues ahora los invitamos de verdad a los que somos de Tutepec, que estamos habitando en este bello pueblo de Tutepec que rescatemos, rescatemos esa seguridad, esa tranquilidad y esas tradiciones como las que estamos conviviendo en este bello lugar así que gente bonita de Tutepec y los que no son de Tutepec, sean bienvenidos, los queremos, los queremos, los respetamos pero también queremos que se unan a nuestra tranquilidad y armonía de nuestro bello pueblo de Tutepec continuamos amigos nuestros, aquí está el danzón dedicado para Enrique Carranza, nuestro camarógrafo oficial y este danzón se llama Enrique Herrera, que lo disfruten, vamos a bailar y este danzón se llama Enrique Carranza, nuestro camarógrafo oficial ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora!